El COVID-19 no fue impedimento. Frente al monitor de una computadora o desde un dispositivo móvil, corrieron de forma distinta. Porque igual hice mi ejercicio y pude disfrutar la carrera. Esto no para, estuvo padrísimo. Finalmente es nuestra nueva realidad y hay que adaptarnos. Adaptándonos podemos seguir disfrutando. Utilizando el hashtag Corre en Casa y con un calentamiento previo, en la sala, comedor o en el patio de su hogar, más de mil corredores mexiquenses participaron en la vigésima cuarta carrera del Día del Abogado. Cuatro, tres, dos, uno, ¡comenzamos! La ruta virtual de cinco kilómetros comenzó en la Facultad de Derecho y recorrió las principales calles de Toluca hasta llegar al Palacio de Justicia en la entidad. Es algo muy curioso porque el ir viendo las calles en el recorrido sí te da una gran sensación de que lo estás haciendo de alguna manera. Yo creo que si no hubiera sido por ese video que hicieron también los compañeros del Poder Judicial, creo que hubiera sido una experiencia difícil de dimensionar. Y van comentando, muchos lo hicieron en bicicleta, otros en caminadora fija, algunas sí corrieron alrededor de su bloque. Y para mí eso fue muy padre porque realmente pude convivir con muchas personas. Los participantes dicen, aún a la distancia, la convivencia y el ambiente familiar pudo sentirse. Es una carrera muy familiar, eso también hay que destacarlo y creo que también se cumplió en esta versión, en esta versión de Quédate en Casa porque hay varias personas que han subido su foto corriendo con sus familiares. Yo estuve aquí enfrente de la computadora para poder estar en las redes sociales y todo esto, pero mi cuñado, mi cuñada, mi sobrino, tenemos un espacio y ellos estuvieron dando vueltas aquí alrededor y ya después regresaron a subir su recorrido y a poner en las redes sociales su experiencia. Con un reconocimiento y una insignia digital, el esfuerzo y participación de cada competidor en las tres categorías fue reconocido.